Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí en Tapalapa sola fue un gran reto. Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos siempre los atendí. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio.